Así es, Cuquita, estamos en este momento con la doctora Rizel Suárez, que tiene buenas noticias para nosotras. Recién estábamos charlando un poco de los resultados de tanto estudio que se obtuvo en el 2021. Y como me comentabas vos, son resultados parecidos a los prepandémicos. Hola, hola Coco, Victoria, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Sí, hace unas semanas presentamos los resultados del sistema informático perinatal del Hospital de la Mujer. Y bueno, fueron muy gratificantes porque en el año 2021 los resultados sin duda mostraron un regreso a las cifras prepandemia. Y sobre todo también en muchos puntos como mortalidad neonatal, prematurez, cifras que obviamente están despegadas en cuanto a que muestran excelentes resultados. Por ejemplo, la mortalidad neonatal es la más baja que hemos tenido en los últimos 4 a 5 años. Bajó 1,9 puntos porcentuales del año 2020, que estábamos en 6,9 por mil, a 5 por mil en el 2021. Perdón, ¿pero qué incide para que se dé esta baja? ¿Se conoce la causa? Exactamente, eso te iba a comentar, que nosotros en el Hospital de la Mujer somos centro de referencia para la red asistencial de ACE. Atendemos obviamente más de 760 mil usuarias mujeres de ACE y trabajamos en conjunto con las clínicas de Facultad de Medicina. Nuestros profesionales son profesionales que están en continua formación y los protocolos están día a día reviéndose. Más allá de que realizamos auditorías día a día también. Pero la fortaleza más grande que nosotros vemos es el compromiso de los funcionarios y el trabajo mano a mano con la Facultad de Medicina, lo que implica no sólo la revisión de protocolos que se van adaptando a los nuevos avances en la ciencia, sino también a la tecnología, a las técnicas diagnósticas y a las técnicas de tratamiento, que como avanzan a nivel mundial, porque la medicina es una ciencia viva, nosotros somos capaces de tenerlas al instante aquí, por eso mismo que te decía, porque se revisan permanentemente los protocolos y se van adaptando al desarrollo de la medicina. Creo que es un poco eso lo más destacable. La red de atención de ACE en general a nivel de país, que nos refiere a todas las pacientes que requieren un tratamiento más complejo, porque somos centro de referencia a nivel obstétrico para embarazos de alto riesgo. Tenemos además el CTI neonatal más grande del país, junto con la clínica de neonatología de Facultad de Medicina, donde trabajan todos los referentes de neonatología y obstetricia, que también están en otros ámbitos. Pero bueno, acá en el Hospital de la Mujer es como la cuna de la medicina perinatal. ¿Ricel? ¿Y se conocieron otras cifras también positivas? Perdón, Cuca. Sí. Sí, pregunta vos, pregunta vos. Perdón. Porque le había caído el reto. No, justo preguntá el tema de las consultas, sí, que también se llegó a una cifra importante en cuanto a las consultas. Sí, sí, Cuca. Mira, en el 2021, en cuanto a consulta ambulatoria, tuvimos más de 85.000, 52.000 a nivel de policlínica y más de 33.000 en emergencia. Una cifra realmente importante que obviamente evidencia lo que te decía recién, que es la referencia, que este hospital es referencia para la red de asistencia de ACE en general a nivel país. Y son referidas todas las mujeres a nuestro hospital, las que requieren. Y bueno, eso muestra un poco también que el trabajo durante la pandemia nunca paró y logramos, evidentemente, asistir a todas las pacientes que lo requirieron. ¿Y por cuanto al embarazo, en la adolescencia, han bajado también los números? Bueno, sí. Otra pregunta muy buena. Gracias, Cami. De 5.823 nacimientos en el año 2021, que bueno, hago la salvedad de que los nacimientos a nivel país tienen una tendencia al descenso desde aproximadamente el año 2012-2014. Pero esta tendencia está como enlenteciéndose en los últimos años. Sin duda sigue bajando, pero bueno, de esos 5.823 nacimientos que asistimos en el año 2021, 1.093, el 19% fueron embarazos adolescentes. Muy interesante ver que esta cifra descendió un punto porcentual del año 2020 al 2021. Básicamente nosotros atribuimos este descenso a las políticas de salud sexual y reproductiva. Fundamentalmente a la instalación del implante subdérmico, que es un método anticonceptivo muy bien llevado por la paciente adolescente. No requiere demasiados controles y no requiere de la toma de un anticonceptivo diario. O sea que para la paciente adolescente es fácil de llevar. Nosotros en el año 2021 colocamos 1.800 implantes más que en el 2020. O sea que aumentamos muchísimo. Y esto directamente impacta sobre el segundo embarazo adolescente. Pero es muy interesante destacar que de estos embarazos adolescentes, más del 25% son embarazos planificados. Porque está bueno hablar de todo lo bueno, pero también destacar que, bueno, tenemos que trabajar un poquito más ahí. Y nosotros pensamos, estamos convencidos de que esto se debe a un proyecto de vida de estas mujeres adolescentes. Si hablamos que un 26% lo planifica es que porque en su proyecto de vida está la maternidad antes que estudiar o algún otro proyecto. Y bueno, y en eso estamos trabajando porque nosotros estos resultados los medimos justamente para ver en qué lugares tenemos que insistir en el trabajo y poner como más énfasis para seguir disminuyéndolo. También la educación tiene mucho que ver, como decías vos. Sin duda que el proyecto de vida de estas adolescentes no pasa solo por eso, sino más por la maternidad. Y bueno, ahí es donde estamos nosotros hoy trabajando en proyectar cómo llegar a estas mujeres para, por supuesto, si es su proyecto de vida está bien, pero bueno, dar otras oportunidades desde la salud, donde a nosotros nos corresponde, trabajando sobre todo en los centros de atención primaria, en la red asistencial primaria de ACE, para poder seguir descendiendo estos números. En cuanto al porcentaje de recién nacidos prematuros, también es destacable que volvemos a tener esas cifras prepandémicas del 12,6% de recién nacidos prematuros, que es muy significativo porque tiene un alto impacto a nivel después del desarrollo. Y otra cosa que te quería comentar que es bien interesante es que estamos desarrollando la cirugía fetal inútero en la maternidad, junto con profesores que nos acompañan desde Brasil, desde el Instituto Albert Einstein de Brasil, gracias a la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, contamos con el equipamiento para realizar estas cirugías. Y desde diciembre ahora ya hemos hecho cinco cirugías inútero de mielomeningocele, que es un defecto congénito a nivel de la columna vertebral. Y bueno, esto implica que estos recién nacidos tengan mucho mejor pronóstico luego que si se espera realizar la cirugía una vez que nacen. Así que bueno, ACE ha invertido mucho en este proyecto y esperamos que a la brevedad poder ampliarlo a otras técnicas inútero para poder brindársela a toda la población, porque no solo estas técnicas son para las usuarias de ACE, sino para la población de Uruguay en general. Para todas las mujeres que antes tenían que ir al extranjero y pagar muchos dólares, miles de dólares, para poder acceder a este tipo de técnicas. Doctora, ¿y qué otros servicios ofrecen ustedes como hospital para aquellas mujeres que estén viendo la tele en este momento y les interese contactarse con ustedes o que no sepa si ustedes la podrían ayudar? Bueno, sí. El hospital es ginecológico y además obstétrico. Hemos hablado mucho de la maternidad, pero en ginecología somos centro de referencia también en cuanto a reproducción asistida, que es muy importante llegar a toda la población que se asiste, NACE, para que sepan que estas técnicas de reproducción asistida que están por ley son obligatorias de brindar. Bueno, nuestro servicio de reproducción lo hacemos. Tenemos alrededor hoy de unos 40 o 50 tratamientos por mes, o sea que llevamos a unos 500 por año, pero tenemos capacidad de recibir más. En el Hospital de la Mujer, en particular, el servicio de reproducción asistida, brinda tratamientos de baja complejidad y se estudian aquellas pacientes que requieren tratamientos de alta complejidad. Me refiero a inseminación artificial, inseminación in vitro, disculpame, y eso se deriva a los lugares que lo realizan en forma particular, pero sin costo para la vacía. Para obtener un poco más de información o para ponerse... Sí, no, 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 no quiero interrumpir, Camil, no, 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 pregunta así. No, iba a preguntar cómo podían obtener un poco más de información, que seguro le ibas a decir. Sí, pueden acercarse o llamar a los teléfonos de contacto para consulta en policlínica de reproducción asistida. Nosotros brindamos hora para la primer consulta, donde se evalúa a la pareja, porque estos tratamientos se brindan para parejas heterosexuales y para parejas homosexuales también, como está escrito en la ley. Y bueno, sería muy importante que todas aquellas parejas que lo deseen, se acerquen al hospital, se agenden para un primer control con nuestros especialistas en reproducción asistida, para ver hasta dónde podemos ayudar. Y otra cosa muy interesante que te quería contar es que nuestro servicio de oncología ginecológica también ha crecido muchísimo hace unos meses. Acá estamos sentados justamente afuera del servicio de oncología. Inauguramos la policlínica oncológica y el servicio de radioterapia. Estamos en obras para instalar un nuevo acelerador lineal. También el hospital de la mujer en cuanto a ginecología oncológica es centro de referencia para ACE. Y bueno, realizamos unos 16 a 17 mil tratamientos anuales durante la pandemia. Bajamos un poquito, de 20 a 16, 17, pero hemos seguido trabajando. Y bueno, creo que eso es sumamente importante de destacar. Cuca, te escuchamos, que tenías una pregunta. Quería felicitarla a Rizel en nombre de todos los que trabajan en el Hospital de la Mujer hace más o menos un mes, invitada por la Fundación Honrar la Vida. Fui a conocer el trabajo que realizan en ese lugar, acompañando a aquellas personas que por muchas razones estaban internadas. Y realmente te escuché decir de la capacitación profesional que realizan a todos los que trabajan allí, pero el amor que hay, el valor humano que tienen ahí es impresionante. Me fui muy emocionada porque realmente en esos momentos tan difíciles para muchas mujeres que están pasando por una situación complicada, que se le agrega además del profesionalismo, se le agrega el valor humano, es hermosísimo saber que en ese momento no estás sola y que además de atenderte profesionalmente, te están acompañando desde el corazón. Realmente te felicito a ti y a todo el equipo que trabaja ahí. Sí, gracias Cuca. Es muy destacable lo que comentás, porque nosotros siempre conversamos y decimos que ese acompañamiento que realiza la Fundación Honrar la Vida en aquellas mujeres que están cursando una patología oncológica es una mano más, una arista más de la sanación. Nosotros creemos, estamos convencidos y para eso trabajamos, que la humanización de la medicina tiene que ser nuestra prioridad y en eso la Fundación Honrar la Vida nos acompaña día a día, porque qué importante que es, y sobre todo durante la pandemia, el trabajo que ellos realizaron en aquellas pacientes que muchas veces no contaban con acompañantes y la Fundación realizaba ese acompañamiento, ese mimo, esa caricia al corazón, como yo le llamo, que forma parte, sí, de la curación, porque el alma también es importante tratar, no solo desde el punto de vista médico, sino desde ese otro lugar, que a mí también me emociona muchísimo cuando lo hablo, porque realmente no solo en la humanización del parto, que nosotros trabajamos mucho hace años, pero también la humanización de la medicina en general. Así que sí, 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 es sumamente destacable el trabajo y bueno, creo que todos nos educamos y seguimos creciendo si apuntamos a eso. Lu, no, sí, aprovechar que tenemos a la doctora, justamente estaba hablando recién de la humanización del parto, hace algunos días salió un informe en el país que hablaba de la preocupación por el aumento de cesáreas, les quiero aprovechar que la tenemos en vivo para que nos cuente en qué está este tema, si es tan así, porque además el B. Rosel se ha caracterizado por ser un hospital de la mujer, por ser un lugar donde se priorizó el parto humanizado, el parto natural y demás. Exacto, sí, Lu, gracias. Nosotros, sí, tuvimos en el 2021 un leve aumento en el índice de cesáreas que llegó al 35%. Como siempre digo, si bien tenemos que seguir trabajando en esto, estamos lejos de los guarismos a nivel nacional y a nivel privado. Sí nos ocupa, pero no nos preocupa. ¿Por qué? Yo siempre lo he comentado varias veces, que no debemos olvidar que en los últimos años se ha introducido una nueva indicación, que es la cesárea por elección de la mujer. Entonces, este hecho es bien importante y nosotros a nivel ginecológico lo hemos estado trabajando en muchos congresos y se está hablando a nivel nacional de hasta cuándo esta indicación de cesárea incide en este leve aumento que tuvimos en el porcentaje de cesáreas en el hospital de la mujer. Y estamos hoy realizando un trabajo que en breve vamos a publicar con respecto a esto cuánto incidió esta indicación en este leve aumento de cesáreas que tuvimos en hace. Pero, claro, seguramente haya influido, eso es lo que nosotros pensamos y por eso estamos haciendo este trabajo. Pero sin duda nosotros no podemos dejar de mencionar el derecho que tiene la mujer, ¿verdad? De elegir, de elegir sobre su cuerpo, de elegir sobre la vía del parto. Por supuesto de nosotros como médicos y ginecólogos lo que debemos hacer es informar. Pero no solo informar pensando que la paciente lo entiende, sino informar y llegar a saber y a darnos cuenta que la paciente comprende. Porque esa información debe ser comprendida para tomar una decisión válida, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que esta indicación va más allá de la medicina, implica también políticas públicas, legales, porque tenemos que saber hasta dónde poder realizarla o no, siempre respetando la elección de la mujer, informada y comprendida. Pero no es un porcentaje que nos preocupe, sino que nos ocupa y bueno, y ya les cuento que a la breveidad vamos a salir, vamos a saber hasta dónde esta indicación está influyendo en esto. Doctora Rizel Suárez, muchísimas gracias. Gracias, un amor que nos explica todo, que me imagino que son muchas las consultas que llegan y que igual te tomes el tiempo de contarnos y contarnos estas buenas noticias. No, creo que es muy importante, es muy importante para que toda la población lo conozca, para que sepa que estamos abiertos, bueno, desde la dirección del hospital, a recoger todas las dudas. Y gracias a ustedes porque vinieron hasta acá y porque nos dan la oportunidad de llegar a todas esas mujeres que de repente no estaban en conocimiento de todo lo que podíamos brindarles. Así que gracias. Chau, Coco, chau, Lu, chau, Victoria. Beso grande. Sí, porque no lo saludé. Gracias, beso grande, Rizel. Un beso grande y muchísimas gracias. Gracias por este móvil. Gracias, Cami. Chau, chau, amigos. Chau, Cami, gracias. Bueno, muy bien. Y aprovecho y le mando un saludo a Cata, que me pidió el saludo de una enfermera divina, Yanira Trucido. Me dijo que, por favor,